Alberto es un jubilado de 76 años de General Pico, una ciudad de la provincia de La Pampa en Argentina. Siempre había soñado con tener un Renault 12, el primer coche que había conducido, pero nunca pudo permitirse el lujo de comprar uno. Para Gonzalo, uno de sus nietos, Alberto significa mucho, por lo que invirtió todo lo que había ahorrado trabajando como DJ y lo recaudado por la venta de su moto para comprar un Renault 12 de 1993 y regalárselo a su abuelo. Bueno, ahora sí, está todo ubicado. Vos sabés que yo la semana pasada estuve hablando con papá Noel, tardó un poquito, tardó un poquito, pero bueno, hablé con papá Noel y le dije, claro, necesito un regalo para mi abuelo. Dice, bueno, se porta bien, qué sé yo, sí, se porta excelente. Un día como hoy. ¿Sabés por qué? Porque es muy necesario y vos te lo merecés. Le pedí a papá Noel el mejor regalo del mundo. Así nomás. Se la compliqué un poco, pero bueno, a ver el nenito este, por favor. A ver los padres. Bueno, le pedí el mejor regalo del mundo y no quería otro regalo que este. ¿Está? Tardó unos días y le dijo, bueno, Pipo, tengo este regalo. ¿A dónde te lo mando? Mándamelo a generar piccola pampa que se lo voy a entregar el 31 de la noche. Así que abuelo, espero que disfrutes este regalo. Y vos sabés que te quiero mucho. Esto va de parte mía. Con la ayuda de Lelial. Bueno, este es el regalo. Este regalo es un regalo pendiente que te tenía de hace años. Así que espero que lo disfrutes. Bueno, vamos a ver que te traje. Dale. La historia del nieto y el abuelo pronto se hizo viral y varios medios locales hicieron eco de la noticia. Esto permitió que el conmovedor gesto acabara llegando a los pasillos de Renault Argentina, quien rápidamente quiso contribuir en tan especial regalo. Renault Care Service, el brazo de post-venta en Argentina, se puso en contacto con Gonzalo y con un concesionario de la marca en General Pico. En las instalaciones contaban con todas las piezas necesarias para restaurar el Renault 12 y devolverlo a sus días de gloria. Además de la restauración, Renault Argentina invitó a Gonzalo y Alberto a recorrer la planta de Santa Isabel en Córdoba, donde se fabricó el Renault 12 hasta 1995. Abuelo y nieto pudieron conocer el interior de las instalaciones donde se había fabricado su nuevo coche hace casi tres décadas. Los trabajos fueron extensivos y requirieron reemplazo de amortiguadores, rótulas superiores e inferiores, bujes y bieletas de la barra estabilizadora. Se cambiaron los rulemanes de las ruedas delanteras y los extremos de dirección. Además, se cambió el cable de freno de mano que estaba cortado. Los arreglos siguen. Se solucionaron pérdidas por la retención de bancada. Se realizó un cambio de bujía. Se realizó el cambio del escape completo. Se arregló el burro de arranque. En la caja se reacondicionó la varilla selectora de cambios y se reemplazaron los tacos del motor. Finalmente, se reemplazó el paragolpes delantero que estaba rajado y las luces traseras fueron reemplazadas y reacondicionadas. Como si esto fuera poco, Renault decidió brindar a Alberto mantenimiento de por vida y de forma gratuita para todo su Renault 12. El Renault 12 es un modelo emblemático, no solo del rombo, sino de Argentina. El sedán llegó al país solo dos años después de su lanzamiento, en el Salón de París de 1969. En nuestras pampas tuvo una larga vida, siendo producido en la planta de Santa Isabel entre 1971 y el 94. Este es un claro ejemplo que conecta las historias de nuestros clientes con el ADN de nuestra marca, que hace que nuestros clientes se sientan identificados y sean parte de nuestra historia. Así se pronunció Renault al contar la historia de Alberto y su nieto. Hasta acá llegó este corto pero emocionante video del día de hoy. Si te gustó, por favor envíaselo a tu papá o a tu abuelo, que más que seguro que le va a traer un hermoso recuerdo. Nos estamos viendo en la próxima, un abrazo gigante, chau.